Hola a todos en YouTube. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante trayectoria de uno de los actores más destacados de Turquía, Kvan Tatltu. Conocido por su impresionante versatilidad y presencia en pantalla, Tatltu ha capturado los corazones de millones a lo largo de su carrera. Kvan Tatltu comenzó su carrera en la televisión turca con un impacto inmediato. Su primer gran papel fue en la serie Gumus, donde interpretó a un joven apuesto y carismático. Esta serie no sólo lo catapultó a la fama, sino que también estableció su reputación como un actor talentoso. Sin embargo, fue su papel en Ask Memnu, el amor prohibido, el que realmente consolidó su estatus de estrella. En esta serie, interpretó a Belul, un personaje complejo que desafió las normas sociales y románticas, lo que le valió el reconocimiento tanto del público como de la crítica. El éxito de Ask Memnu abrió muchas puertas para Tatltu, permitiéndole explorar una variedad de roles en diferentes géneros. Su habilidad para adaptarse a diversos personajes y estilos le ha permitido mantenerse relevante en la industria. Un ejemplo notable es su participación en Césur Begusel, valiente y hermosa, donde asumió el papel de Césur, un hombre con un pasado oscuro y una presencia magnética. Esta serie fue un éxito comercial y solidificó aún más su estatus como uno de los actores más versátiles y queridos de Turquía. Además de sus éxitos en televisión, Juan Tatltu ha demostrado su habilidad actoral en el cine, mostrando una vez más su capacidad para capturar y mantener la atención del público. Su carrera está marcada por una serie de logros que destacan su habilidad para elegir papeles desafiantes y su compromiso con la excelencia actoral. Juan Tatltu ha logrado construir una carrera impresionante en la televisión turca gracias a su talento, versatilidad y carisma. Su habilidad para interpretar una variedad de personajes y su éxito continuo en la pantalla aseguran que seguirá siendo una figura prominente en la industria del entretenimiento turca. Juan Tatltu no sólo ha dejado una huella imborrable en la televisión turca, sino que también ha logrado una notable transición al cine, ampliando aún más su impacto en la industria del entretenimiento. Su incursión en el cine comenzó con una serie de papeles que mostraron su versatilidad y capacidad para asumir desafíos actorales fuera del ámbito televisivo. Uno de sus papeles más destacados en el cine fue en que Levin Rías, El sueño de la mariposa, una película dramática basada en una historia real. En esta película, Tatltu interpretó a un joven poeta durante la Segunda Guerra Mundial, un papel que le permitió explorar una profundidad emocional y dramática considerable. Su actuación fue aclamada por la crítica y le valió numerosos elogios, mostrando que su talento no se limitaba sólo a la televisión. Otro hito importante en su carrera cinematográfica fue su participación en Aclar Vaidam, Festival de Poetas. En esta película, Tatltu interpretó a un personaje complejo que enfrenta dilemas morales y personales profundos. La película recibió una respuesta positiva tanto de la audiencia como de los críticos, consolidando la reputación de Tatltu como un actor capaz de asumir roles desafiantes y variados en el cine. La habilidad de Tatltu para realizar una transición exitosa del ámbito televisivo al cinematográfico refleja su compromiso con su arte y su capacidad para adaptarse a diferentes formatos. Esta transición no sólo le ha permitido demostrar su versatilidad como actor, sino que también ha ampliado su base de seguidores y le ha proporcionado nuevas oportunidades para explorar su talento en distintos géneros. En conjunto, la incursión de Quanta Tatltu en el cine ha sido un viaje impresionante que ha demostrado su habilidad para capturar y mantener la atención del público en diferentes plataformas. Su éxito en la televisión ha servido como una sólida base para su carrera cinematográfica, y su capacidad para asumir roles diversos continúa asegurando su lugar como una figura prominente en la industria del entretenimiento turca. Más allá de su carrera actoral, Quanta Tatltu también ha llevado una vida personal que ha captado el interés del público y ha desempeñado un papel significativo en su perfil público. Nacido el 27 de octubre de 1983 en Adana, Turquía, Tatltu se formó inicialmente en el mundo del modelaje antes de embarcarse en una carrera en la actuación. Su educación formal incluye estudios en la Universidad de Istambul, donde se especializó en la Facultad de Deportes, pero fue su transición a la actuación y el modelaje lo que marcó su verdadero camino. En cuanto a su vida personal, Tatltu está casado con la modelo y actriz Basak Disser. La pareja se casó en 2016 y ha sido muy reservada respecto a su vida privada, lo que ha generado un aura de misterio y admiración alrededor de su relación. La pareja mantiene una relación sólida y ha mostrado un gran apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Tatltu también ha estado involucrado en diversas actividades paralelas y causas sociales. Es conocido por su participación en campañas de moda y su colaboración con marcas de alto perfil, que han destacado su influencia en el mundo de la moda. Además, ha participado en campañas benéficas y ha apoyado varias causas sociales, utilizando su fama para contribuir a la comunidad y apoyar proyectos que buscan generar un impacto positivo. A través de su vida personal y sus proyectos paralelos, Juan Tatltu ha demostrado ser una figura multifacética que va más allá de su talento actoral. Su habilidad para equilibrar su carrera con su vida personal y sus actividades fuera de la pantalla resalta su versatilidad y su compromiso tanto con su profesión como con la sociedad. Esta combinación de éxito profesional y vida personal estable continúa consolidando su estatus como una figura influyente y respetada en Turquía. Juan Tatltu ha tenido un impacto significativo en el mundo de la moda, consolidándose no sólo como un destacado actor, sino también como un influyente ícono de estilo. Su influencia en la moda turca ha sido notable, y su sentido del estilo ha captado la atención de diseñadores, marcas y seguidores por igual. Desde sus inicios en la industria del entretenimiento, Tatltu ha sido reconocido por su impecable sentido del estilo y su habilidad para llevar diferentes tipos de ropa con una elegancia innata. Su presencia en eventos de moda y alfombras rojas ha sido consistentemente destacada, y su elección de atuendos, tanto en ocasiones formales como informales, ha sido objeto de admiración y análisis por parte de los medios de comunicación y los entusiastas de la moda. Uno de los aspectos más destacados de su estilo es su capacidad para equilibrar tendencias modernas con un toque de sofisticación clásica. Ya sea que esté vistiendo un traje a medida para una gala o un atuendo casual para una aparición pública, Tatltu sabe cómo adaptar su estilo para cada ocasión. Su influencia se extiende a la moda masculina en Turquía, donde sus elecciones de moda a menudo establecen tendencias y sirven como referencia para otros. Además, Tatltu ha colaborado con varias marcas de moda y ha participado en campañas publicitarias para importantes nombres en la industria. Estas colaboraciones no sólo han aumentado su perfil en el mundo de la moda, sino que también han demostrado su versatilidad y su capacidad para influir en las tendencias del momento. Su asociación con marcas de renombre ha sido mutuamente beneficiosa, ya que ha ayudado a estas marcas a alcanzar una mayor visibilidad mientras refuerza su propia imagen como un referente de estilo. Juan Tatltu ha dejado una marca indeleble en el mundo de la moda turca. Su sentido del estilo, su influencia en las tendencias y sus colaboraciones con marcas de alto perfil subrayan su estatus como un ícono de la moda, mostrando que su impacto va más allá de la actuación y se extiende al ámbito del estilo y la elegancia. ¡Gracias!